¡Vamos! Te necesité y te di pasar La, 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 la Pero aprendí que es así, soy tan triste Y fingís que en las noches pensaste en mí ¿Dónde estabas cuando me traía amor? Ahora mi corazón suena así Tu mirada vuelve a parecer Como un lobo que disfraza su piel Puedo ver En mi sueño es escuchar tu voz La tormenta inahoga otra vez En el mar de la desilusión La, 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 la A la 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 ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas mientras todo se derrumbaba? ¡Oh! 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 Pero aprendí que es así, sos la actriz ¡Oh! Pero aprendí que es así, sos la actriz De este capítulo, de esta película En la que canto Canciones para olvidar